¿Qué es el proyecto sin el cargador? Pues al principio estábamos un poco asustados porque el proyecto sin el cargador no podía hacer nada, no se movía ni nada, entonces iba a parecer como si el proyecto estuviera fallando o estuviera dañado. Pero al final encontramos una solución y pues tocó moverlo con las manos y los jurados entendieron cuál era nuestra idea y nos fue muy bien. Para los estudiantes y el colegio cumple su gran objetivo de que la tecnología esté inmerso en todo lo que es el paquete educativo y dentro del currículo del colegio. Que pues todos tenemos diferencias y a pesar de las diferencias tenemos que trabajar como un equipo para seguir adelante y poder pues triunfar. La forma en la que están entendiendo el aprendizaje, los retos que se les vienen a ellos y es importantísimo que han visto que todo es posible gracias a través de la tecnología. Ven en la tecnología una cantidad de herramientas que les pueden ayudar a solucionar problemas pero también a entender su realidad y todo esto lo pueden hacer a través de la tecnología, de los aparatos eléctricos, de máquinas, o sea entienden el uso de máquinas para ayudar en cualquier situación. La gran ganancia de que con los aprendizajes pudieron participar en competencias regionales, nacionales y llegar hasta con un campeonato mundial de robótica que se suscitó en Estados Unidos en Kentucky. Aprendizaje colaborativo ya que se veía como cada quien aportaba con sus ideas y desde sus habilidades para finalizar en un producto pues que en este caso era el proyecto STEM por un lado y por otro lado la construcción de un robot.